Zapotlán labrador o pueblo de titanes Son tus ojos Zapotlán ventanales de maíz cristales, verdes cristales que arrancados de raíz se toman color de tierra Por tu valle Zapotlán mi sangre siempre corre mi sangre color de agricultores de arados y manos que se entiendan en una sepultura de donde nace la vida en una sepultura de donde nace de donde nace la vida Zapotlán Zapotlán morena cabellera cabello sol de pelo de jilote con sonrisa rellena de maíz carcajadas de ponche octubrinas pueblo esclavo como de extraña religión La pastora Zapotlán tu novia de asesinos compañera que nunca tiene sed se deshacen se deshacen millones de caricias en las verdes faldas de un volcán por tu valle Zapotlán mi sangre mi sangre siempre corre mi sangre color de agricultores de arados y manos que se entiendan en una sepultura de donde nace la vida en una sepultura en una sepultura de donde nace de donde nace la vida Zapotlán labrador o pueblo de titanes Zapotlán Zapotlán tus verdes son dominan verdes ya y las nubes y las nubes calman tus enojos al bajar con agua entre sus manos Zapotlán labrador o pueblo de titanes son tus ojos Zapotlán ventanales de maíz cristales 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 que arrancados de raíz se toman color de tierra por tu por tu por tu por tu mi sangre siempre corre mi sangre color de agricultores de arados y manos que se entiendan en un cabentan down en una desastro La locura, de donde nace, de donde nace la vida. Sabotlán, morena, cabellera, cabello sol de pelo de jilote, con sonrisa rellena de maíz, cargajadas de ponche o tubrinas. Pueblo esclavo de extraña religión. La pastora Sabotlán, tu novia de asesinos, compañera que nunca tiene sed. Se deshacen millones de caricias en las verdes faldas de un volcán. Por tu valle Sabotlán, mi sangre siempre corre, mi sangre color de agricultores, de arados y manos que se tiemblan. En una sepultura, de donde nace la vida. En una sepultura, de donde nace, de donde nace la vida. Sabotlán, labrador, o pueblo de titanes. Sabotlán, tus verdes soles dominan verdes soles, y las nubes calman tus enojos al bajar con agua entre sus manos. Sabotlán, labrador, o pueblo de titanes. Son tus ojos, ampotlán, ventanales de maíz, cristales verdes, cristales, que arrancados de raíz se torna color de tierra. Por tu valle Sabotlán, mi sangre siempre corre, mi sangre color de agricultores, de arados y manos que se tiemblan. En una sepultura, de donde nace la vida. En una sepultura, de donde nace, de donde nace la vida. Sabotlán, morena, cabellera, cabello sol de pelo de jilote, con sonrisa rellena de maíz, carcajadas de ponche o tubrinas, pueblo esclavo de extraña religión. La pastora Sabotlán, tu novia de asesinos, compañera que nunca tiene sed. Se deshacen millones de caricias, en las verdes faldas de un volcán. Por tu valle Sabotlán, mi sangre siempre corre, mi sangre color de agricultores, de arados y manos que se tiemblan. En una sepultura, en una sepultura, de donde nace, de donde nace la vida. Sabotlán, sabotlán, labrador, o pueblo de titanes. Chau. Chau. Gracias por ver el video.